¿Qué tal? Buen día. En este vídeo te voy a hablar sobre el canje de la deuda pública. ¿De qué se trata el canje? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Las razones para llevarlo adelante? Y las distintas etapas. El canje en principio es una refinanciación de deuda que necesita el Estado. Esta refinanciación puede ser voluntaria, es decir que cada tenedor del título público va a elegir si quiere o no hacer este canje, o compulsiva, que es cuando el Estado te obliga y te cambia por la fuerza legal que posee, te cambia el título público del cual sos tenedor. El objetivo, sin lugar a dudas, es mejorar la situación financiera del Estado. ¿Y las razones? ¿Cuáles son las razones técnicas por las cuales se lleva adelante un canje de deuda? Primero, la primera razón es reducir la carga financiera. Es decir, conseguir unas condiciones de pago más favorables para el Estado. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner llevó adelante en Argentina el canje de deuda, cuando está en Argentina en default, la tasa de interés que se había pagado producto de las refinanciaciones anteriores eran muy altas. En principio estábamos hablando de más del 25% en dólares, producto de las condiciones en las que se había negociado la deuda anterior. Y Néstor Kirchner consiguió unas condiciones de pago mucho más favorables, es decir, una reducción de la tasa de interés. Otra razón para llevar adelante un canje es conseguir una estabilidad financiera. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando se producen muchos vencimientos de deuda durante un periodo determinado y el Estado no tiene los recursos para llevarlos adelante, entonces necesita diferir ese pago en el tiempo. Eso le da una estabilidad financiera en este momento, pero seguramente le va a provocar un inconveniente por los intereses adicionales que va a tener que pagar. Ya sea para reducir la carga financiera o para conseguir una estabilidad financiera, tenemos que tener mucho cuidado con el impacto que este canje de deuda puede producir en los mercados. Porque seguramente nosotros sabemos que el que no paga sus deudas tiene una prima de riesgo más alta cuando se le otorgan una refinanciación o cuando se le da un nuevo crédito. ¿Cuáles son las etapas que hay en un canje de deuda? Primero la preparación del canje en sí mismo. Voy a tener una etapa previa donde voy a tener que estudiar cuáles son todos los títulos que tengo, los distintos vencimientos, las tasas de interés, la moneda, la ley en la cual está emitida, la paridad, etc. Hago ese estudio y realizo, seguramente voy a realizar un sondeo previo con los tenedores del título, pero hago el anuncio y diseño la estructura de qué voy a canjear, es decir, cómo voy a canjear este título viejo por un título nuevo. Diseño la estructura de los nuevos títulos públicos. Después viene el segundo paso que es la negociación. Allí ya directamente hablo con los tenedores de los títulos, los más importantes son los que tengan mayor tenencia, porcentaje de tenencia de mi deuda, y trato de conseguir el consenso, un consenso previo antes de realizar la oferta formal. Y la oferta formal es el tercer paso, la tercera etapa en el canje de deuda. En la oferta formal yo voy a decir, bueno, hay un plazo, yo te doy un plazo desde tal fecha hasta tal fecha, 90 días desde el día de hoy, por ejemplo, para que vos aceptes o no este canje voluntario. Y en el caso de que no lo aceptes, seguramente alguna pena o alguna pérdida económica para la persona que no lo acepte. Producido esa oferta formal, se produce, una vez que termina el plazo establecido, la liquidación final del canje de deuda, donde se reciben los títulos originales y se entregan los nuevos bonos o títulos públicos. Se anuncian los resultados, por ejemplo, fue cuando también con la negociación de Néstor, cuando se consiguió un 70% de acuerdo en ese canje de deuda voluntaria que hubo con los acreedores. Se anuncia esa deuda. Luego viene el último paso, que es el seguimiento y la evaluación final del proceso de canje. Por ejemplo, también siguiendo el mismo ejemplo de canje del gobierno de Néstor Kirchner, nosotros supimos, o en ese momento se llegó a un acuerdo, por lo cual los nuevos títulos iban a estar ajustados de acuerdo al crecimiento del PBI de Argentina en los próximos años, en los años posteriores al canje. Entonces tuvo que hacerse un seguimiento sobre la evolución del PBI para ver cuál era el valor al cual debían pagarse o debían cancelarse los nuevos títulos. Espero que te haya sido claro. Bueno, cualquier duda que tengas o nuevo video que quieras que haga sobre el tema, por favor, déjamelo saber en los comentarios y nos estamos viendo prontamente. Adiós.